Aquí no hay una dictadura, acá hay una democracia que se ha expresado libremente en las urnas y no una, sino dos veces. El presidente de la República, Nayib Bukele, habló en cadena nacional de las protestas de algunas organizaciones durante las marchas de ayer, 15 de septiembre. Creo que todos vimos cómo fueron movilizadas en su gran mayoría, no todas, pero en su gran mayoría en buses. Muchos de ellos no sabían ni por qué estaban manifestando. Y los que sí sabían, muchos de ellos se dedicaron a vandalizar la propiedad privada y pública. Uno de los señalamientos que hizo el mandatario ayer fue que algunas de las protestas habrían sido financiadas por la comunidad internacional. Son protegidos por algunos amigos de la comunidad internacional, digo algunos porque no son todos, pero sí algunos, incluso financiados. Entiendo que a ustedes no les duele, no a todos, estoy hablando de una minoría, por supuesto, porque no es su bandera y es nuestra patria. Y como lo estamos diciendo ahora, es independiente. Y el que no le guste, pues tendrá que aguantarlo. Estos señalamientos generaron reacciones entre algunos diputados. Yo creo que es un tanto irresponsable hacer comentarios de este tipo si no se tienen pruebas. Y qué lamentable la imagen que se da también desde la primera magistratura del país a la comunidad internacional. Yo creo que algún tipo de pruebas hay, porque pues si bien raro también que unas grandes concentraciones y demasiado masivas, sin ningún financiamiento. Yo no voy a aguantar hambre a la calle sin que me den comida. Pero además el mandatario, durante su discurso por el Bicentenario, hizo algunos anuncios entre estos que en algunos días presentarán una propuesta de ley de pensiones. Que en 30 días presentaremos a la legislativa una reforma integral de pensiones para garantizar que todos los salvadoreños tengan una pensión digna y no como ahora, que mucha gente está con pensiones de hambre. Nosotros estamos dispuestos a apoyar siempre y cuando se cumplan algunos requisitos, que el proceso de formación de esta ley ataque los problemas estructurales, que sea integral. También resaltó algunos proyectos a construir, como el viaducto en la carretera de Los Chorros, el aeropuerto de Oriente, el tren del Pacífico y un nuevo estadio nacional. Si no, también vamos a construir un nuevo hospital en la zona norte, en Nejapa, y vamos a construir totalmente nuevo el hospital Rosales, que es el hospital de referencia en nuestro país, que no se ha reconstruido en más de 70 años. El caso del hospital Rosales, eso está aprobado desde el 11 de junio del 2018, está en el decreto número 24, 70 millones para la construcción de un nuevo hospital Rosales. El presidente Bukele destacó que durante estos dos años de su gobierno se está logrando una mayor independencia para El Salvador. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.